¿Una comida? Eh... canelones ¿Una bebida? Coca-Cola Light ¿Una ciudad para vivir? Madrid ¿Un rincón para perderse? Eh... la playa ¿Tu mayor virtud? Eh... generoso ¿Tu mayor defecto? Cabezota ¿Por quién darías la vida o por qué? Por mi familia ¿El fútbol es? Mi vida ¿Tarjeta roja para...? Para... ¿Cómo está el país? Una canción Me pillas Una película Gladiator ¿Dulce o salado? Dulce ¿Rubias o morenas? Morenas ¿Playa o montaña? Playa ¿Un momento de paz al día? La siesta ¿Un vicio confesable? Eso no te lo digo ¿Un recuerdo de la infancia? Pues... mi barrio ¿Cantas en la ducha? Sí ¿Qué cantas? Bueno, lo que suena ahora ¿Qué es lo que más te cabrea? Pues... esperar